Hola y bienvenido a este canal de cocina. Bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepe. La receta que voy a hacer hoy es muy facilita, muy facilita. Vamos a tardar poquito y muy poquito de ingredientes y además está buenísima. Es una habicholilla, habicholilla verde con tomate y chorizo. Bueno, pues voy a decir los ingredientes, pero antes quería deciros que si no estáis suscritos, podéis suscribirse a este canal dándole a la campanita y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por estar viendo este canal y empezamos. Bueno, pues ingredientes que vamos a necesitar. Mira, yo tengo aquí un chorizo de los de herradura, que se le llama, pero yo no lo voy a usar todo. Usaré un trozo, eso ya depende del que queráis poner ustedes. Lo cortaré a rodajas. Este es un buen chorizo. Bueno, pues el chorizo, si no es de herradura, pues los que se le llaman de rosario, que son los que van cogidos a trozos con cuerdecita. 800 gramos de tomate triturado, pero que no esté frito para hacerlo. Sal, aceite de oliva, un poco de azúcar, una cebolla cortada muy picadita, una cebolla mediana, dos dientes de ajo picaditos y también vamos a poner, por supuesto, lo que es la habicholilla. Yo, en este caso, la he puesto de bote, la he puesto de bote, bueno, la podéis conocer por habicholilla o judías verdes. Entonces, esta tiene 360 gramos escurridas, 360 gramos de estas judías verdes. ¿Qué queréis ponerla? ¿Las tenéis ustedes frescas? Pues nada, la coséis ustedes y ya está bien redonda o bien de las otras planas. Las que a ustedes os gusten, las que a ustedes preferáis en este momento. Bueno, pues, dicho esto, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Como he dicho, 360 gramos de las habicholillas o judías verdes. Empezamos con esta receta. Bueno, pues, como siempre digo, manos limpias para manipular la comida. Sin anillos, sin pulseras y sin reloj. Y vamos a coger en una sartén o cacerola, donde ustedes queráis hacerlo, vamos a poner un poco de aceite de oliva para sofreír lo que es la cebolla y el ajo. Y lo ponemos ya picadito. Añadimos un poco de sal. Y lo vamos a cochar. Bueno, pues, les falta un poquitito para terminar de cocharse lo que es la cebolla y voy a añadir lo que es la habicholilla verde. Las voy a saltear un poco con la cebolla. Le pongo un poco de sal. Salteamos unos minutos. Mirad, ya tengo cortado con unas rodajas, como veis, de chorizo. Y echan un olor que quitan el sentido de bueno. Bueno, pues, ahora voy a poner lo que es el chorizo aquí con la habicholilla para saltearlo. Lo tenemos como he dicho, unos minutos, un par de minutillos o tres. Y luego le añadimos el tomate. Añado el tomate. Y ahora, pues, esperamos que se vaya haciendo. Esto está demasiado luego con un huevo y para acompañarlo con unas patatas fritas, como que dais. Y esto está, pero bueno, bueno. Bueno, pues, voy a dejarlo para pedir lo que es el tomate y que se haga con la habicholilla y el chorizo. Bueno, pues, mirad, ya el caldo del tomate se ha consumido. Ya el tomate está frito. Y ahora le voy a añadir una cucharada sopera de azúcar. ¿Para qué? Pues, mirad, yo mi estómago lo tengo dañado por los medicamentos y me dan ardores el tomate. Entonces, yo le he hecho azúcar. Yo le he puesto una cucharada sopera. Si no os gusta, no se la pongáis. Que le ponéis, por ejemplo, y veis que está fuerte, podéis ponerle a vuestro gusto. Yo le he puesto una cucharada sopera. Y así le quito ese acidez y no me produce en el estómago acidez. Bueno, pues, lo voy a dejar un par de minutitos. Ya que se haga, se termine ya de hacer. Ya está hecho, pero... Probarlo, rectificar también de sal. Y bueno, pues, ya lo tenemos casi hecho este plato. Bueno, pues ya acabo de cortarlo. Lo he puesto, el fuego y ya listo para emplatar. Yo lo he tenido haciéndose lo que es el tomate 25 minutos. Pero, eso ya, como os guste a ustedes, ya os digo, 25 minutos y está estupendo. Para mi gusto, eso ya, cada uno es un mundo. Bueno, pues, os enseño. Ya tengo el plato listo, ya está emplatado con sus habicholillas, como veis, su chorizo. Y esto está, esto está diciendo, cómeme ya. Porque está divino. Bueno, pues, como he dicho, con unos huevos fritos, está de lujo. Y no hace falta complicarse tanto para comer bien. Bueno, pues, ya os digo, es un plato rápido de hacer. Está buenísimo, económico y además que se come estupendamente. Quería deciros, si no tenéis o no encontráis lo que es el chorizo en vuestro país, pues, podéis ponerle bacon. Podéis ponerle bacon. Pero antes de ponerlo, lo pasáis un poquito, lo freís un poquito, luego ya se lo echáis el bacon. Y está buenísimo también. Bueno, pues, daros las gracias, como siempre. Siempre daros las gracias a todos ustedes. Que es lo que este canal sigue adelante. Gracias a ustedes por apoyarme, por seguir viéndolo, por suscribirse y por ser tan generosos conmigo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Es un placer poder hacer estas comidas tan sencillas, tan fáciles. Como siempre digo, me gusta lo sencillo, tanto en comida, como en las personas, como en el comportamiento. Todo. Me gustan las cosas sencillas. Y eso es lo que yo os estoy ofreciendo. Bueno, pues, espero que os guste. Si no estáis suscritos, suscribirse a este canal. Darle a la campanita. Cuando veáis el vídeo, le dais a me gusta. Bueno, y protegerse mucho. Cuidarse mucho, que os lo digo siempre. Y un besazo muy grande. Es un placer teneros a todos ustedes. De verdad. Por el cariño que recibo. Y espero que también os llegue el cariño que yo os mando a todos ustedes. El cariño y el respeto que es mutuo. Un besazo muy grande. Y voy a probar este plato. Pues de verdad que es un lujazo. Voy a probar lo que es. Las habichorillas. Quedan buenísimas. Buenísimas. Y ahora el chorcillo. Y con un huevo así machacadito. Madre. Uy, que se me ha asustado el cariño. Está buenísimo. Está buenísimo. Tiene un toque picante. Mmm. Bueno, bueno. Pues os digo yo a ustedes. Bueno, y hasta el próximo vídeo. Cuidarse mucho. Tiene un toque picante. Tiene un toque picante. Tiene un toque picante. Tiene un toque picante. Tiene un toque picante.